Música Raja thariy adnay meh tumhari ji jangri Raja thariy adnay meh tumhari ji jangri Mok te lak a kya hama nye chhojdi rai Mok te lak a kya hama nye chhojdi rai Raja thariy adnay meh tthanad loni bhamehi rai Raja thariy adnay meh tthanad loni bhamehi rai Mithodi rai poli thari ghanjal mono kar ki rai Raja thariy adnay meh tumhari nye dhadli nye awee bata Raja thariy adnay meh tthanad loni bhamehi rai 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, veamos! Gracias por ver el video.